Los famosos también te dicen felicidades. Bueno, les quiero mandar un saludo grande de parte del Oficial Gorillo y de Miguel Martín de Lodó, para Radio Diversidad, para todo el pueblo de Famaillá, la ciudad de Famaillá, pero yo les digo pueblo de corazón porque lo quiero. Y bueno, que pasen una fiesta hermosa, coman poco porque hace mucho calor y se te va a fermentar la comida y va a andar chuñando después. Y después un feliz 2016 para todos ustedes, que la pasen hermoso. Les decía yo, el Oficial Gorillo y el Oficial Gorillo. Hablamos todo.